En entrevista exclusiva para MBM Deportes, el presidente de la Asociación Oaxaqueña de Luchas Asociadas, Dionisio Arenas Cruz, destacó que pese a las carencias de material deportivo que se tiene en esta disciplina, sus atletas han sobresalido. Muchas carencias, desgraciadamente el deporte en Oaxaca tiene de muchas carencias, si bien nada más en el estado tenemos dos colchones oficiales, el del Flores Magón y el del CEDECON, el resto de los equipos al interior del estado no cuentan con un área adecuada, entonces estamos en pañales en deportes en Oaxaca, no tenemos nada. Pero con pocos recursos han salido adelante. Claro, esa es la motivación más grande de los jóvenes, lo que nosotros tratamos de inculcarles, que no necesitas un colchón de alta calidad o de un costo muy elevado para tener las agallas y la voluntad de hacer las cosas. Arenas Cruz señaló que esta disciplina es una de las más antiguas que se tiene y en el estado son el deporte más competitivo, pues han dado buenos resultados. Es una disciplina tan vieja como la aparición del hombre en la tierra, somos el deporte que comenzó con el programa de Juegos Olímpicos, en Oaxaca tenemos una gran aceptación, somos el deporte más competitivo en cuanto a red y con más resultados dentro de la Olimpíada Nacional. Este año obtuvimos 28 medallas en la Olimpíada Nacional, 3 bronce, 3 oros, 6 platas y 18 medallas de bronce para hacer un total de 28 medallas. Las luchas asociadas como cualquier otro deporte, al practicarlo tiene excelentes beneficios para la salud, ya que ayuda a personas con sobrepeso a mejorar su calidad de vida. Nuestra disciplina es una de las disciplinas más seguras con un índice muy bajo de lesión, porque los entrenadores que trabajamos somos personas muy capacitadas en cuanto a este deporte. Y la verdad, en cuanto a beneficios tenemos un programa que nosotros denominamos programa de calentamiento y que los jóvenes que a veces tienen problemas de sobrepeso han podido superar esos detalles. Por último, el titular de la asociación dio a conocer el próximo torneo que se va a disputar en la capital oaxaqueña. Este próximo sábado 25 de octubre tenemos la Copa Mole Fucilita de luchas asociadas. Participan las categorías infantiles, escolares, cadetes, juveniles, en ambas ramas, varonil y femenil, en el gimnasio Ricardo Flores Magón. El pesaje inicia de 7 a 8 de la mañana. La inauguración empieza exactamente a las 11 de la mañana. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.